También cabe recalcar, Jorge, que esta marcha regresa a los 10 años. Yo mencionaba el martes justamente que hace 10 años, en el 2012, básicamente la Conalle y otras organizaciones vinieron en una marcha por el agua que nació desde Zamora, recorrieron varias provincias y también el tema del agua, el tema del extractivismo, estaba presente en esos momentos, justamente cuando en el país se debatían varias leyes importantes también en esa época. Porque entonces a los 10 años vuelve esta manifestación por saber qué es lo que pasa con el agua. Además, otro punto importante que las organizaciones han puesto en el debate, tiene que ver con que la ley de inversiones posiblemente también estaría hablando de la privatización del agua, de las fuentes o de las concesiones, como mayoritariamente se ha llamado. Estamos ya entonces con Leonidas Issa Salazar, pendientes para esta entrevista. Leonidas, le damos la bienvenida acá a Guamra Medio Digital Comunitario. Buenos días, estimadas compañeras, compañera Verónica y el resto de compañeros que hacen este medio importante de comunicación. Muchas gracias por la invitación y disculparme porque no logramos llegar a la oficina, así que vamos a poder participar desde el vehículo que estamos viajando a pocos minutos. Saludos a todos nuestros hermanos de la ciudad de Quito y el Ecuador. Muchísimas gracias, Leonidas. En esta semana se entregó en la Asamblea Nacional esta propuesta de ley llamada de aguas, es una ley de recursos hídricos que establece justamente cuáles son los mecanismos que el Estado ecuatoriano genera para garantizar el derecho humano al agua, a personas, a comunidades, a territorios. ¿Y cuál es la relación que establece también con empresas, por ejemplo, extractivas? Que nos pueda comentar qué resultado tuvo esta entrega, esta movilización. La estuvimos viendo hace pocos minutos también en imágenes. Sí, realmente el tema del agua es un tema que hemos venido luchando desde 1972, que se dio las primeras normativas referentes al agua. Desde allí, realmente el agua y la tierra para los campesinos, para los agricultores, es un tema central. Por lo que en esta convocatoria que llegó, de verdad, llegaron 3.000 a 3.500 personas, en esta primera convocatoria que la fuimos a entregar. Y claro, algunos medios de comunicación, sobre todo que están en contra, anulan la participación, o de pronto no evidencian que realmente hay fuerza, de pronto vamos, los medios prefieren tergiversarnos. Entonces, fue la verdad, de 3.000 a 3.500 personas que llegaron de diferentes lados del país. Para esto, un mes y medio antes habíamos construido, ¿cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos mandatos sobre los cuales tiene que levantar la nueva ley de aguas? Luego de declarado la inconstitucionalidad de la ley que está en este momento vigente. Ahí hemos puesto como algunos temas centrales. Uno, el derecho a la consulta previa, libre e informada, por la cual fue declarada inconstitucional la ley. Nosotros habíamos puesto, en este caso, en el 2015 como con la ley, la inconstitucionalidad de 11 artículos a la ley y 5 artículos al reglamento. Pero sin embargo, la Corte Constitucional, por la forma, no por el fondo, dio de baja a toda la ley. Entonces, la primera cuestión, el derecho a la consulta previa, libre e informada, en todas las acciones, sean legislativas o sean administrativas. Esta situación ya está determinada por la misma Corte Constitucional, que debe haber una ley. Hace un año atrás ya cumplieron los plazos, pero sin embargo, la Asamblea Nacional no ha avanzado en el tema de la ley de consulta previa, libre e informada. Un segundo tema que hemos puesto como principio es el tema de la no regresividad de derechos, que tiene que ver con la no posibilidad de la privatización del agua. Si bien es cierto ahora, algunos sectores que han venido luchando por la privatización, pretenden poner también ya elementos dentro de la ley. Nosotros hemos dicho, respetemos la Constitución, donde dice la gestión comunitaria o pública del agua está reconocida. Más no, ni por delegación, peor la privatización de manera directa de las empresas, perdón, en ninguna de sus formas la privatización del agua. Un tercer tema hemos dicho, no puede cambiar el orden de prelación declarado en la Constitución y en la ley, así que como avanzada, digamos, ¿no? Para consumo humano, para abreviadero de animales, para soberanía alimentaria, caudal ecológico y otras actividades que ayuden a sostener la productividad en este país. Lo que no se puede aceptar es que en algunas zonas se pretende privilegiar el derecho del uso del agua para las grandes minerías, para la explotación minera. Lo que deja en sí es la contaminación, si es que esto llegara a tenerse. Un cuarto tema hemos dicho sobre la institucionalidad. Cuando hablo de los temas son grandes, gruesos, que tenemos que desarrollar y en el articulado por capítulos, así sucesivamente. Un siguiente tema hemos dicho, la institucionalidad del agua. No puede ser que en la diversidad de representación que tenemos sobre el agua, no sea, no vaya a ser que la autoridad única del agua es solo un delegado desde un escogido, digamos, ¿no es cierto? Desde el gobierno central, como ahora se ha visto el tema del Senaguas, que finalmente fue unificado, digamos, al Ministerio del Ambiente. Entonces, lo que decimos la institucionalidad del agua, mirando que es un sector muy estratégico, muy sensible, debe haber la participación de todos los sectores, de pueblos y nacionalidades, representación de las juntas comunitarias del agua, del sector público del agua, de las pequeñas medianas industrias, de las industrias, capaz de que podamos debatir permanentemente políticas referentes al tema del agua. Y un siguiente tema. Esto se estaba usando en las comunidades para movilizar y generar esta movilización que vimos en esta semana fue una movilización pacífica, pero que finalmente tenía este sentido desestabilizador, que por ahí la CONAE, el movimiento indígena, Leonidas Dice, está utilizando este tema para desestabilizar al país. ¿Cómo podríamos responder de esta manera a lo que sucede con otras leyes que sí están buscando el tema de concesiones? Debe de quedar claro para los sectores sociales, para la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, nosotros no inventamos, ahí está, se dieron contra sus propias palabras, quienes salieron a mentir de los siete puntos, de los seis puntos que habíamos presentado al gobierno nacional, en este caso, y cuando no pudieron dar respuesta al pueblo ecuatoriano. ¿Quién mintió? Dijo en quince días, ya han pasado cuatro meses, y entonces han quedado ellos mismos en contra de su propia palabra. Los que han mentido en este país son los que sostienen una política de imposición del Fondo Monetario Internacional. No privilegian las políticas para los ecuatorianos. Hay que preguntar al señor, a las autoridades del gobierno, en este momento, ¿es o no es un sector estratégico declarado en la Constitución el tema del agua? Cuando ponen en el articulado de la ley que ahora nosotros, el día de hoy que discuten y votan, ¿no es cierto? En la ley de inversiones ponen la delegación, la delegación es una forma de privatización. Hay algunos señores dicen que no, la delegación no es privatización. Señores, están delegando para treinta a cuarenta años los sectores estratégicos, y uno de los sectores estratégicos sensibles en este país es el agua. Quieran o no quieran decir la verdad, nosotros vamos a decir la verdad. El petróleo, la minería, el agua, los bienes públicos, Banco del Pacífico, todo esa posibilidad, esta ley de inversiones garantizan para la delegación privada, donde manifiestan, incluido la salud, la educación, así está en la ley. No voy a inventar yo. Ahí están diciéndonos cierto que podrían delegar hasta treinta, cuarenta años. O sea, en treinta, cuarenta años, ¿qué va a pasar? Se naturaliza la delegación y, lógicamente, solo se legalizará la privatización luego de este tiempo. No la inventamos, son ustedes, los señores autoridades del gobierno que con esta ley, supuesta ley de inversiones, lo único que está garantizando es que el sistema financiero, o sea, el sistema financiero de este país, no tenga actividades únicamente referentes al tema financiero, sino que puedan participar del seis por ciento, suben hasta el veinte por ciento de los capitales que pueden participar en cualquiera de los procesos de delegación en las empresas estratégicas de nuestro país. Eso es la verdad y, por lo tanto, hemos dicho, tienen que declarar, en este caso, archivado la ley el día de hoy. Y justamente sobre la ley de inversiones leónidas, ¿cuál va a ser la posición de Pachacuti? Hemos visto varias posiciones, se ha hablado bastante de la separación de la división del bloque. ¿Cómo va a ser la votación de Pachacuti hoy? No podría yo referirme a aquello. Nosotros hemos referido de manera pública, decidida en asamblea, decidida con la participación de nuestras organizaciones de base, nuestro pronunciamiento, que ya fue hace quince días, que luego de analizar los contenidos de la ley, que en algunos de aquellos es muy perverso para la economía ecuatoriana, por lo tanto, se ha dicho, deben votar por el archivo de la ley. Ahora nos referimos al comunicado oficial firmado por el señor coordinador del movimiento Pachacuti, donde, bajo decisión también del Consejo Político y de los asambleístas, él confirma de que hay una decisión del movimiento Pachacuti que deben archivar la ley. Eso es el comunicado público y esperamos que, desde el brazo político, las autoridades puedan sostener esta decisión. No es, de pronto, una imposición, sino bajo un análisis. Desde los sectores populares, eso es la decisión. Y nosotros respaldamos, en este caso, el comunicado emitido por la Coordinación Nacional del Movimiento Pachacuti. Ayer se da una movilización del Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras, en donde hay algunos puntos de coincidencia. Me refiero justo a este rechazo a la ley de inversiones. a señalar cuál es la política económica que busca la privatización por parte de Guillermo Lazo, pero no vimos presente ahí a delegados del movimiento indígena. ¿Cómo está la relación entre la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras, la UNE, el Frente Popular? ¿Han tenido conversaciones en estas últimas semanas? Bueno, desde el cierre del diálogo, se generó una situación allí. No hemos tenido conversación. Aquí nosotros decimos, la unidad es en las buenas y en las malas. Aquí no hay cómo escogerse. Por lo tanto, nosotros hemos dicho un respaldo total a todas las organizaciones que están luchando en diferentes espacios. Así que nosotros hicimos un comunicado, nuestro respaldo a las organizaciones por diferente manera que estamos luchando. Así que tenemos que encontrar los caminos para frente a la política que en este momento está afectando a todos los ecuatorianos. Tenemos que unirnos, tenemos que luchar para avanzar en la programación, sobre todo desde las propuestas que tenemos desde los pueblos, las nacionalidades y los sectores populares. Y justamente nombraba, Leonidas, este tema del diálogo con el gobierno nacional. El año anterior, los últimos meses del año 2021, se establecían estas mesas de conversaciones. Más que llegar a acuerdos, se hablaba justamente de acercar posiciones entre primero la CONAIE y el gobierno de Guillermo Lazo, algunos funcionarios y funcionarias. Este año se reedita algo similar con el Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras, estos acercamientos y conversaciones. Finalmente se encuentra en la política, en la Asamblea Nacional, las cosas reales. ¿Qué momento estamos viviendo desde lo que sucede con la CONAIE? ¿Qué se han propuesto en la agenda frente justo a la implementación de lo ya aprobada reforma tributaria? ¿Ahora el tema de inversiones? ¿Lo que pasará con la nueva Código Laboral? ¿Cómo lo están tomando desde estas reuniones, las asambleas de base, con las organizaciones de pueblos y nacionalidades? Bueno, la CONAIE en el año pasado hizo todos los esfuerzos para mantener unido con todas las organizaciones, incluso dejando el derecho de participación de muchas organizaciones de base de nuestra estructura, con el afán de mantener la unidad. Justamente por esto, por esta agenda integral que está teniendo el Fondo Monetario Internacional en nuestro país, de las cuales el Gobierno Nacional ha bajado la cabeza y lo único que está haciendo es aquello. Por eso nuestro esfuerzo habíamos pedido en el primero y en el segundo diálogo, sin estar mirando las condiciones organizativas. Habíamos sostenido la unidad entre la FEIN, FENOSIN, el FUD, el Frente Popular. Pero de pronto, nosotros habíamos dicho que cualquier decisión tienen que avanzar de manera coordinada. Y en el momento que vimos que más bien yendo a la unidad, luego se quedan con agendas parciales, eso realmente no abona a la unidad. Entonces, por eso hemos pedido que no es aquí el protagonismo de uno u otro, sino realmente es la necesidad de mantener unidos para luchar contra las políticas neoliberales. Ahora miramos que reeditan estas famosas mesas de diálogo que jamás han funcionado, entonces se van las mesas y en las mesas desaparecen toda la intencionalidad y los dirigentes, como no tuviéramos experiencia, muchas veces acabamos accediendo a esas estrategias que han acabado muchas veces en división de las organizaciones. Por lo tanto, nosotros hemos dicho, estamos trabajando en las bases, el gobierno nacional, todo lo que va haciendo, lo que está haciendo es acumulando fuerzas, en este caso a favor del campo popular. En este momento, y es insostenible el tema de la inseguridad, el problema del desempleo, miramos con total preocupación el incremento de los precios de los productos para el campo, en este caso los insumos agrícolas, miramos con total preocupación lo que está pasando con todo el proceso de privatizaciones, la flexibilización laboral, todo aquello van dando elementos para de manera unida y de manera integral enfrentar la lucha en las calles, ya que en la mesa del diálogo no ha tomado en cuenta ninguna de nuestras propuestas, en este caso el presidente Lazo. Ahora Leonidas, coincidentemente el día de hoy, mientras la asamblea va a estar votando la ley de inversiones, también se ha llamado una acción de protección en lo que tiene que ver con las amnistías. ¿Cómo están mirando ustedes, digamos, las varias críticas, las varias observaciones que se han dado a las amnistías? Bueno, debemos dejar claro, es el mismo sector que salió en octubre de 2019 a insultarnos, a denigrarnos, a estigmatizar a todo. Entonces no es un sector que de pronto haya crecido, que están preocupados, pero es el mismo sector, así que están en su derecho democrático en esta institucionalidad de esta democracia instalada que pretenden que sea solo para beneficio de ese sector. Entonces ellos están haciendo lo suyo, no hay problema, no hay que preocuparse, queridos ecuatorianos, los del campo popular, los que luchamos, así que hagan lo que corresponde, lo que está en su derecho, en el bien democrático de este país, así que no hay nada que preocuparse. Ellos están haciendo lo que hicieron en el 2019. Si miramos, son las mismas personas que instalaron, que hay que darle palo, si no entiende palo hay que darle bala, todas estas personas mismos, o sea, no hay ningún crecimiento allí. Más bien, hay personas, sectores que mucho han afianzado en el tema de la lucha. Así que están en su derecho, y es más, algunos de aquellos están utilizando este tema para alzar la cabeza, alzar la plataforma política. Es lo que están haciendo. Un abogado, de verdad, hasta da este chiste, aquello, nos puso una demanda por daño a bienes públicos, pero la misma fiscalía solicita que sea archivada porque no encuentran nada, porque jamás ha hecho semejante cosa a lo que nos acusa, con mentiras, con vejámenes. No, no van a aprobar nada. Nada. Nosotros sostenemos la verdad. Así que, que sigan nomás. Por eso dije, si la fiscalía incluso tiene mucha dependencia del Estado, del gobierno, perdón, ha solicitado que cierre porque no encuentran nada. ¿Por qué no encuentran nada? No porque están ocultando, sino porque están diciendo mentiras al país. Así que ese sector no hay que preocuparse, que sigan movilizando, como en el 2015, llamaron también a quemar la ciudad de Quito. O sea, cuando llaman ellos a quemar la ciudad de Quito, eso es democrático. Cuando el pueblo sale a luchar por una afectación criminal económica que significó 2019, ahí se llama violencia y terrorismo. Entonces, si no pueden diferenciar ni qué es democracia, ni qué es lucha social, entonces, ¿qué podemos esperar de ese sector? Así que, que sigan nomás el día, solo decir, el día de hoy se va a dar esta audiencia en la cual vamos a participar y vamos a defender la voluntad de la Asamblea Nacional, no como un bien político, sino como un bien jurídico, en la posibilidad de la reconciliación. Y aquí los que no quieren reconciliar y quieren vivir del caos, generando imponen políticas neoliberales, el pueblo sale a luchar y nos criminalizan. Cuando decimos, oiga, gobiernen apegados a la decisión del pueblo, eso no quieren. Entonces, prefieren el caos, prefieren sostener la política desde el caos. Por lo tanto, nosotros, al menos, hemos dicho, nuestra posibilidad, nuestra voluntad de la reconciliación, pero el primero que no quiere es el presidente de la República y todos estos actores políticos que están aprovechando del tema de la amnistía. Finalmente, Leonidas Laconia también ha anunciado que se prepara un nuevo paquete de amnistías. ¿Quiénes estarían dentro de este nuevo proceso? Bueno, como nosotros hemos dicho, la amnistía no puede servir de pronto para beneficiarse actores individuales con delitos, individuales con delitos de delincuencia común y corriente, que muchas veces el Estado, cuando hay un compañero que está luchando en la defensa de un territorio, criminalizan como fuera un delito común y corriente, como de un delincuente común y corriente. Por lo tanto, ahora, en esta propuesta que vamos a hacer, no imposición como han pretendido posesionar, en esta propuesta que vamos a hacer es compañeras y compañeros defensores del territorio, defensores del agua en contra de la contaminación, en contra de la minería, que años han venido luchando y han acabado criminalizados, como es el caso del compañero de Azuay, que incluso le asesinaron en la cárcel, que no ha sido pues un delincuente, no han cogido porque ha estado robando una gallina, no, defendiendo su territorio. Por lo tanto, la amnistía no puede servir, como muchos en este país, sí se han beneficiado de los cuerpos legales para beneficiarse por indultos o amnistías con actos de corrupción. Eso jamás lo vamos a hacer, sino por defender los derechos de la naturaleza, los derechos de nuestra vida, por defender los territorios. Los compros van a ser, en este caso, solicitadas en la ley. Para cerrar también de mi parte, Leonidas, ¿no le preocupa un poco en la Asamblea Nacional esta falta de solvencia ideológica? Digo, me refiero a las mayorías móviles. Hola, no le escucho. Sí, ahí me escucha, Leonidas. Ahí le escucho. De acuerdo, le decía, para finalizar la entrevista, ¿no le preocupa en la Asamblea Nacional las mayorías móviles de esta falta de solvencia ideológica, incluso institucional, cuando justamente para el tema de las amnistías, se logra una mayoría en donde se vota de una forma? Pero claro, cuando se trata de otras leyes, pues se mueven las fichas y finalmente estamos al pendiente de la Asamblea Nacional.